El IBM es una estafa, es básicamente un sistema piramidal, un esquema ponzi de estafa, pero legalizado, es estafa del Estado. Básicamente requiere para su sostenimiento que haya mucha gente que esté cotizando, que esté cotizando con la esperanza de que cuando cumplan 65 y luego 70 y luego 75 años reciban su pensión. Entonces todos esos cotizantes nuevos están dándole plata al sistema para que puedan pagar las pensiones de los que se van pensionando. Es un perfecto esquema piramidal, ponzi de estafa. Es una estafa y a las personas jóvenes se les está estafando porque no hay ningún chance de que reciban una pensión del régimen del IBM. Es una estafa pura y dura. Y este es un tema que yo no pretendo dejar de lado en mi gestión como diputado en el siguiente cuatrienio. El tema de cómo arreglar el sistema de pensiones del IBM va a ser una de las prioridades. Cómo poner orden en los regímenes de pensiones de Costa Rica, especialmente todas las pensiones con cargo del presupuesto y especialmente esas pensiones de lujo que todavía se siguen pagando. Eso es algo que consumirá una buena parte de mi tiempo para ver de qué forma ayudamos a poner orden en las finanzas públicas. Y tenemos que migrar a un sistema de cuentas de capitalización individual, donde cada persona sabe cuánto es lo que va ahorrando, cuánto es lo que tiene y eventualmente también establecer las condiciones y la forma en las cuales una persona puede llegar y decir ¿sabe qué? No, déme todo lo que tengo allá, déme el dinero que tengo ahorrado, que tiene que ver también con el ROP. También si usted tiene un ahorro, un régimen obligatorio de pensiones, lo obligaron a cotizar por una pensión, es su ahorro, ahora resulta que usted tampoco puede llevarse ese ahorro como quiere y cuando se lo devuelve, se lo devuelven a pagos. Bueno, ahí hay mucho que hacer en el tema de ver de qué manera se respetan los derechos de propiedad y la disposición y el derecho que tiene cada quien de disponer de su ahorro de la forma en que quiera. Vote por Otto, diputado. Primera fila, tercera casilla. Otto, el defensor del pueblo. Unión liberal.